Nos dicen que van a protagonizar la mayor bajada de impuestos de la historia de Madrid. En algún momento las ciencias sociales se tendrán que ocupar de una modalidad muy concreta de liberal, que es el liberal hispánico. Es un tipo que no para de hablar de lo mal que es el Estado y no lo suelta nunca jamás y está comodísimo en las instituciones públicas. Es un tipo que denigra sistemáticamente lo público y que vive siempre y sistemáticamente de lo público. Miren ustedes, si ustedes reducen los impuestos y reducen los ingresos del Estado, hay dos maneras. O bien están reduciendo los servicios públicos y eso es salario indirecto, porque lo que se recorta en servicios públicos se lo tienen que acabar gastando las familias de su bolsillo. O bien lo esconden debajo de la alfombra de la deuda, que efectivamente es un impuesto a las generaciones que vienen. Y cuando hablamos de impuestos, la duda, la única discusión, siempre es exclusivamente una. No es si subirlos o bajarlos, es a quién. Nosotros creemos que hay que bajar el primer tramo, el tramo que afecta a las personas que tienen rentas más bajas del IRPF. Hay que rebajarle impuestos a los madrileños trabajadores, hay que rebajarle impuestos a los madrileños autónomos. Pero hay que dejar de perdonarle las deudas a los privilegiados que no pagan lo que deben, porque a los autónomos no se les perdonan deudas. Pues si no se les perdonan deudas a los autónomos, si no se les perdonan las deudas al dueño de una frutería, de una carnicería, de un taller, yo tampoco quiero vivir en una comunidad autónoma que sistemáticamente les dice a los más ricos, tranquilo, no pasa nada, que ya pagan ellos. Tú vuelves a jugar al casino, eso sí, si te sale mal te rescato yo, pero tú no contribuyas, que ya contribuyen la mayoría de las familias madrileñas.